Música Llegó el momento de la voz de los expertos, te dejamos en compañía de Cora Faría y sus temas inquilinarios. Amigos, hay una figura en la legislación inquilinaria, tanto en materia de vivienda como en materia de locales comerciales y los inmuebles regulados en la ley de arrendamiento inmobiliario, léase depósitos, oficinas, consultorios médicos, escuelas, colegios, galpones, que se denomina la preferencia ofertiva. ¿Qué es la preferencia ofertiva? Cuando nosotros alquilamos cualquiera de estos inmuebles, existe una limitación en el principio de autonomía de la voluntad de las partes. ¿Por qué? Porque el propietario, el arrendador, si quiere vender ese inmueble, necesariamente debe permitir que el inquilino haga uso del derecho de preferencia ofertiva. Y ese derecho es aquel por el cual a él se le va a ofrecer en venta, en primer lugar, y con preferencia a cualquier tercero, ese inmueble que ocupa en esa condición. Pero, solo será acreedor de esa preferencia ofertiva el inquilino que, cuando se refiera a los inmuebles de la ley, tenga más de dos años en el inmueble como inquilino y se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento, satisfaciendo las aspiraciones del propietario en cuanto a precios, condiciones y modalidades. Esto, en relación a los inmuebles amparados por la ley de arrendamiento inmobiliario. Porque cuando nos referimos a la ley que ampara, que vincula a la relación entre arrendador y arrendatario por un inmueble destinado a vivienda, la situación es completamente diferente, porque acá no importa el tiempo que tenga ese inquilino como tal en el inmueble destinado a vivienda, para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero. La ley dice que solamente bástese que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento. Pero, ¿qué ocurre, amigos, cuando el propietario arrendador oferta en venta este inmueble destinado a vivienda? Tiene que cumplir con requisitos. Y el primer requisito es que él debe notificar a través de un documento auténtico, que debe ser o notariado o a través de un tribunal, su voluntad de vender el inmueble al inquilino, expresándole su derecho de preferencia. Esa comunicación debe contener el cálculo del justo valor establecido por la SUNAVI y acompañar esa resolución. Tiene que mencionar las condiciones de venta, las modalidades de la negociación, es decir, no puede exigir el precio pagadero en contado, ni tampoco un plazo menos de un año. No se puede exigir arras, ni tampoco cláusula de resolución unilateral. La dirección, obviamente, donde será recibida válidamente la respuesta, el documento de propiedad del inmueble, como el documento de condominio y la certificación de gravamen. Es decir, esta notificación, cuando se trata de una vivienda, debe ser entregada personalmente al inquilino que ocupa ese inmueble, porque si no es así, no tiene ningún tipo de valor ni efecto jurídico alguno. En cambio, cuando nos referimos a los inmuebles destinados a uso de oficina, galpones, depósito, consultorio médico, aquí la situación es completamente distinta, porque el propietario arrendador lo que hace es ofertarle, a través, lógicamente, de un documento auténtico, a ese inquilino, para que él, dentro del lapso de 15 días calendario, a contar de la fecha del ofrecimiento, le diga, de acuerdo con el precio, las condiciones y las modalidades de la negociación inmobiliaria, le diga, le afirme, si él acepta o no esa negociación. Si transcurren esos 15 días sin que el inquilino hubiera aceptado el ofrecimiento, el propietario queda en libertad de dar en venta ese inmueble, bajo las mismas condiciones y modalidades, ese inmueble a terceros. Pero, si transcurren 180 días después del ofrecimiento de venta, sin que ese propietario arrendador hubiese efectuado la venta a un tercero, queda sin efecto el ofrecimiento, y ¿qué sucede? Tiene que volver a cursarle una oferta de venta a su inquilino primigenio, es decir, a quien se lo ofertó, que no lo aceptó. Fíjense la diferencia que hay entre un inmueble destinado a vivienda con un inmueble destinado a alguno de los usos de la ley. Finalmente, en el caso de un local de comercio, ¿qué hace el propietario? Pues, si el inquilino tiene dos años, más de dos años, como tal en el inmueble, en el local, se encuentra solvente en el pago de los cánones de arrendamiento, de condominio y demás obligaciones contractuales y legales, y satisface las aspiraciones del propietario, ¿qué hace el propietario? Le informa, mediante una notificación escrita, que se hace a través de la notaría pública, su voluntad de venderle el inmueble. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que indicarle el precio, las condiciones de venta, el plazo de sostenimiento de esa oferta, que no puede ser menor a tres meses, el procedimiento y dirección de notificación de la respuesta que dé el inquilino, acompañando documento de propiedad del inmueble, de condominio y certificación de gravámenes. El arrendatario, en el caso de un local de comercio, debe notificar por escrito, también a través de la notaría, dentro de los 15 días calendario, siguiente al ofrecimiento. Se acepta o rechaza. Y en caso de rechazo o abstención, el propietario queda en libertad de venderle un tercero. Tenemos que recordar que en caso de que se viole, el derecho de preferencia ofertiva por parte del inquilino, siempre podrá ejercer, conforme a la legislación especial inquilinaria, la acción por retracto legal arrendaticio. Bueno amigos, mis redes sociales son Cora Farías, Instagram, Cora Farías, Facebook y Juana de Arco, Venezuela, abreviado. Hasta la próxima. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias!